Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Rodando Donde Sea. ¿Cómo están? Para los que no nos conocen, que hay mucha gente nueva, bienvenidos. Mi nombre es Analia. Diego. Y Sarita, nuestra perrita, que anda por la otra cuadra. Por algún lado. Como primera medida, muchísimas gracias a todos los que nos están sumando. Últimamente en los últimos videos se está sumando mucha gente. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias porque en Instagram también hay 15.000 seguidores. Así que, gracias a todos. Impensado. En este video lo que vamos a hacer es un recorrido por el norte de la provincia de Córdoba, por el valle detrás de la sierra, pero terminó. Complicadito. Ya lo van a ver al final. No le vamos a decir nada. Vayan a verlo porque está bueno. Lugares donde parar y donde nos sacaron. Info como siempre. Que lo disfruten. Nos vemos. ¡Ni-A! ¡Mira Sarita! ¡Cómo te extrañé! ¡Guau! ¡Qué linda que estás! Gracias. Mira a Sarita que te ves. ¿Y al tío? ¿Lo extrañaste? Sí. ¿Querés darle un abrazo? Sí. Yo les voy a tener el teléfono. Espera. Quédate. ¡Aaah! ¡Ay, eso! ¿Cómo te extrañamos, Sarita? ¿Cómo te extrañamos? Tanto tiempo que nos fuimos en el bondi. Sí. Un montón. Qué linda unicornio. Hoy, miren quiénes estamos. Agustín, nuestro hijo, y Sarita, nuestra sobrina. Esta vez nos salimos con Sarita, nuestra perrita. La fiesta del alfajor se hace en la avenida Edén. Y, por supuesto, que acá ya está cortado porque todos los stands están por allá, que es la principal. Todos los stands están. Ya estamos llegando a una cuadra, la tribu. No saben la cantidad de gente que hay. No, Sarita. Hay. Hay muchos de los mejores que viven. Hace tiempo que sé que quiero hacer y no puedo perder un minuto más. El camino es largo, si querés te acompaño hasta donde vos quieras llegar. Y si no hay destino, que sea infinito y no creo que... Estamos preparadas para irnos nuevamente, así que estoy muy emocionada, como siempre. Me encanta viajar, así que allá vamos, miren. Creo que uno de los lugares más difíciles de sacar el bondi es acá, en la montaña, en la falda. Miren, pasa justito, justito por la entrada. Bueno, ahí va, justito, pero va. Finito el tema. Le voy a decir atrás, a ver que no toque nada. Verá que te digo atrás. Miren que es justo, eh. Dale, dale. Bueno. Ahí sale, no sale lo empeinada que es esta calle. Me voy arriba. Cierro. Las Acacias Refugio. Las Acacias, nos vemos. No sé, no sé cuándo. Vamos a ver. Bueno, ya arriba, Córdoba. ¿Qué tal, Pitufo? Pusimos en marcha de nuevo el bondi. Allá vamos. Sarita va a ir atadita. Ahí, atada. Sarita. Ahí. Atadita porque pienso ir con la puerta abierta. No saben el calorón. ¿Qué hace, chicos? Chau. Bueno, acá llegamos a la ruta 38 y esta es la calle Italia. ¿Para dónde vamos a ir? Para la izquierda, para el norte de la provincia de Córdoba, por la ruta 38. Vamos a mostrar Córdoba, lugares que no son tan conocidos, para que ustedes también lo conozcan y venga con nosotros. Mirá. Vamos a ir atadita. Vamos a ir atadita. ¿Vamos bien, Sarita? ¿Vamos bien, mamá? Bueno, aquí vamos atrás de los ciclistas. Por la ruta 38. Ya pasamos Yardino. Pasamos Huerta Grande. Sí, o sea, ya ahora se pusieron alineados. Lo que pasa es, creo que es una de las rutas más angostas que hemos agarrado. Pasa algo. No me vengan, no se me vengan encima con los comentarios ni nada. Está todo bien con el ciclista, está todo bien con el runner, con el colectivero, con el motociclista, con todo el mundo. Entiéndanme lo que voy a decir. Si yo me meto en la ciclovía con el colectivo, con el auto, está mal. Bien. Si yo tengo en una ruta como esta, que no tiene banquina, lo que tengo es un riesgo infernal. Porque la velocidad mínima de la ruta es de 50 kilómetros. Entonces, al no tener opción, yo no me voy a tirar la mano contraria y hacer yo una contraversión para pasarlo. Tenemos que regular la bicicleta de ruta. O hay que ver en qué ruta, porque la verdad que en este caso, por ejemplo, yo voy de paso. Me levanta temperatura. Atrás tengo una cola de autos infernal. Autos que vienen de frente. No está bien. Está todo bien con el ciclista, pero no está bien. Pero es lo que hay. No tienen banquina. Mirá. No tienen banquina. ¿Dónde van a ir? Y nosotros a la vez no podemos adelantarnos, porque estamos con doble línea amarilla. Mientras tanto les muestro. Miren. Hermosos paisajes. Nuestra Córdoba. Hay una cola atrás. No, voy a mostrar. Una cola terrible atrás. Que todos deben pensar que la tortuga soy yo. Bueno, ahora hay ciclistas. Pero hay que regularlo, chicos. No quiero hacer quejón, pero es para hacer las cosas bien. Y por seguridad de todos. Es por eso. No es que me quejo porque me quejo porque estoy paseando y no tengo apuros. Es por seguridad de ellos. Muestra el que viene de frente. Y de todos. No, es un peligro. Esa es la primera entrada a la cumbre y acá hay otra entrada más, más adelante, donde a la izquierda te vas a Cuchi Corral a tirarte parapentes, que yo lo hice, háganlo, y a la derecha, al centro de la cumbre. Dejo que me lleve el viento a través de los momentos. Juro que vivo pa' esto. Siempre queda en mi recuerdo. Esos paisajes que no creo que voy a olvidar. Esos momentos con viajeros que voy a llevar. Rodando juntos para donde sea. No hay caminos, no hay fronteras que no puedan separar. Y si la vida es una... Acá mismo, por la 38, hacia la mano izquierda entras a San Esteban. Y hacia la mano derecha podés entrar a los focos. Hoy no vamos a entrar, en otro momento lo vamos a mostrar. Que queremos ir a un lugar para mostrarles. Hay un río espectacular porque se vienen días de calor. Les quiero mostrar la diferencia. Este de ahí es el Cerro Bultorco. Acá es el Bultorco. Ese es el Uritorco. Bueno, muy bien. Estacionamos en la YPF de Paracanar Gasoy. Acá en la YPF de Capilla del Monte. En que quiera perloctar acá. Están muy buenas las presiones de servicio. Muy buenas los baños. Parita. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carita? Vos quedate ahí tranquila, ¿eh? Quiero mostrarles el Uritorco. Eso de ahí es el Cerro Uri Torco. ¿Qué quieres hacer? Limpiar los vídeos. Bueno, vamos a buscar. Si no hay somar bujo, vamos a limpiar los vídeos. Capilla del Monte. Lo intento. Llevo mi conocimiento. En cada momento. Permitir mi meta. Compartir videos. ¿Cuál le sirve al reto? Dejo que me lleve el viento. A través de los momentos. Juro que vivo pa' esto. Siempre queda en mi recuerdo. Seguimos entonces con la Ruta Nacional 38. Estamos llegando a Villa de Soto. Vamos a cruzar el puente. En la mano izquierda tenemos un camping. ¡Oh, no! Miren. Miren si hay sequía. Inclusive está hecho un rique con tierra. Debe ser porque está la toma de agua. Está re bravo el tema del agua, ¿eh? No saben lo que es este río y esta playa. El agua limpia, transparente, corre, arena. Y ahí abajo, ahí abajo, hay un camping también con parrillas, con todo. Qué lástima, che. ¿Vas a entrar? No. Voy a palmar con la ruta que nos lleva al destino que vamos a ir. ¿Qué ruta? La ruta número... Atención, no me acuerdo. No me acuerdo el número, ya se lo voy a decir. ¡Claro, ya! Ya, Lucho. Entonces tomamos la ruta... La ruta provincial número 15. Ya vamos a venir a mostrar, vamos a esperar las primeras lluvias. Y después vamos a venir a mostrar cuando podamos. Acá a la izquierda, por esta ruta, está el balneario La Toma, en Villa de Soto. Las playas son una maravilla, ¿o no? Saben que a mí el río es la tercera opción. Pero este es un espectáculo espectacular. Esta ruta se le escapó a Schiaretti. Es verdad. Es que todas las rutas de Córdoba, la verdad, que son espectaculares. Esta ruta, bueno, tiene bachecitos, están arreglados. Pero esperemos que sea un tramito. Igual es muy linda. Estábamos hablando de cómo cambia la vegetación. Es increíble, porque de la falda acá, vos estás en una hora, ¿no? Sí, una hora. Y es tan árido, mucho más seco. Si bien hay espinillos, hay algarrobo, hay aguaribay. Pero miren, les vamos a mostrar porque cómo cambia, al ser el clima también más seco y hace más calor siempre. Y a la vez sequía. Y a la vez sequía, cambia un posto. Miren que es sinuoso, que es el camino. Acá estamos entrando al pueblo de La Higuera. Es un pueblito muy chiquitito. Miren las casas. Recién pasó el camión que tira agua en las calles. Para mojarlas, para no levantar tanto polvo. Les voy a mostrar esta iglesia, porque es hermosa. Miren lo que es esa iglesia. Obvio que la que primero bajó fue Sarita. Lo quiero mostrarles esta iglesia. Miren, acá está el bondi. Nuestra Señora del Rosario. El sol se está escondiendo, a mí me he puesto a pensar. ¿Cuál es el momento que voy a viajar? La vida es muy corta, quiero disfrutar. Y si es contigo, no hago aún más. Caminos quedaron por... Bueno, qué lástima que estaba cerrada la iglesia. Estás linda afuera, ¿no? Sí. Pero ahí esos ciclistas... Eh... Los mandaron acá. Mirá el museo. También está cerrado. Bueno, nosotros a la hora de la siesta, ¿qué va a ser? Nosotros llegamos a todos lados a la hora de la siesta. Mira, miren lo que es este pueblito. La Higuera. Nos mandaron al río de La Higuera, que dicen que es muy lindo. Así que vamos a ir a conocerlo. Vengan con nosotros. Bueno, por acá vamos al río. Dicen que es a un kilómetro. Están mejorando las calles, mirá. Qué bárbaro Córdoba, eh. Un lugar menos pensado. Mirá cómo están arreglando todas estas calles. Es la vista. ¿Sabían que para allá van a los túneles de Taninga? Podríamos ir a conocer, ¿no? Podríamos. Siempre con la calle rodante decíamos... No, con la rodante no, con la rodante no. Y ahora, y ahora, y ahora sí, eh. Bueno, como siempre, nosotros metiéndonos en terrenos... Uy. En terrenos raros. ¿Puedes pasar por ahí? Sí. Listo, caminito agarramos, Pitu. Mirá tú. Vamos, bien, para el río. Ah, mirá, acá lo haces. ¿Tendrá agüita, che? Ay, ojalá que sí. La higuera, ¿qué me cuenta? ¿Y dónde llegamos al final? La higuera, o la higuerita. No, la higuera. La higuera. No, no lo conocía este lugar. Qué lindo. Mirá el río. Yo ya me cambié porque estoy muerta de calor. Preciosito, con poca agua, pero súper transparente. El señor está sacando el agua para tirarle a las calles, ¿viste? Están haciendo ruta. Sí. Allá atrás, a ver si me sale. Ahí atrás. Muy bien. Y ahí prendieron la motobomba. Para seguir sacando agua, siempre en mi vida está asignada por una moto. Mirá qué lindo acá. ¿Encontraste tu playa de arena? ¿Este río así? Sí. Está hermoso. ¿Este río así? Sí, compro. Sí, está calentito. Uy, tengo un tábano. ¿Saben una cosa? Acá en este río, enfrente, hay parrillas y hay mesas. Mirá, mostralas. Se me están arreglando toda la ruta, así que está bueno. Bueno, no sé, creo que vamos a seguir camino porque acá están trabajando, pero ya lo conocimos el río y la idea es poder venir después de la ruta. Pero queda anotado, ¿eh? Porque te digo, pasar la noche acá puede ser una cosa hermosa. Seguimos que la motobomba arrancó la moto otra vez. Bueno, miren. Vení, vete. San Carlos Minas. ¿Qué tal? En San Carlos Minas. ¿Tienes una vaquita de San Antonio? Uy, nos está picando. Un heladito. Estamos almorzando. Sí, vamos a la sombra porque hace mucho calor. Vení. Vamos. Mirá, en San Carlos Minas tenés una heladería espectacular. Y yo elegí menta granizada, mi gusto favorito. Frutos de frutos rojos al agua y chocolate con almendras. Siempre pido lo mismo. ¿Vos? Chocolate de la marca de la heladería. Dulce de leche de la marca de la heladería. Y el fruto rojo al agua que está muy bueno. Se derrite. Así que chicos, chau. Buen provecho. Ustedes, ¿qué gustos prefieren? Algunos gustos raros, viste, como maracuyá o... No, básico. No empecemos con los gustos del helado de colores y sabores raros. No empecemos. Igualmente, hay una heladería en San Marcos, cierta. Un día vamos a ir y les vamos a mostrar porque esa heladería es un espectáculo. Tiene helado de menta y jengibre. Helado de arrope de chanear. Súper exclusivos. Así que bueno. Ahí está el bondi. Y nos vamos a sentar acá a la sombrita para después seguir viaje. Che, hermosa esa iglesia. Pero también está cerrada. Qué hermosa iglesia de San Carlos Mina. ¿Volvemos a la ruta? Volvemos a la ruta. Cuánta casa colonial también, viste. Sí, se nota que son pueblos añosos. Volvemos a agarrar la ruta, aunque no parezca. Esta es la ruta número 15. Sí, es cierto. Provincial. ¿Sabían que en este camino atravesamos la Pampa del Pocho? Dale. La Pampa del Pocho. Es para evitar ir por las altas cumbres. Puedes ir por todos estos pueblitos y salir también a Clavero. Pura brochero y todo eso es igual. Miren. Este es el pueblito de Taninda, ¿no? Sí, mirá. Y acá está la oficina de turismo. Bueno, gente, no hay nadie. Está cerrado. Qué bajón. Son las seis y media de la tarde. Pero quiero mostrarles esta imagen. Miren lo que es. Es hermoso. ¿Ves lo que es? Ese es el Cerro Ciénaga. Ya vamos a ir. Mirá lo que es esta ruta. Vamos a ir a otro pueblito que no es tan conocido. Se llama Panaolma. Panaolma queda a tan solo 12 kilómetros de Cura Brochero. Bueno, acá estamos acercándonos al río de Panaolma. Parece que vamos a estaccionar en la plaza. Bueno. Panaolma. Paramos en Panaolma. Paramos en frente a la plaza. Salud, pueblo argentino. Me estoy tomando una cervecita con una pizza que acabamos de hacer. Entonces vino un hombre. Estábamos hablando por teléfono con unos amigos comiendo la pizzita. Y vino un hombre muy cordialmente diciéndome que era el jefe de seguridad de la comuna. Que estaba acá en la comisaría que está enfrente. Y que dentro de la comuna no se puede pernoctar con el motorhome en ningún lado. Solamente en lugares habilitados. Camping o cabañas. No se puede estar en la orilla del río ni en la plaza. Pero me dijo que se podía en la rotonda de la entrada. Que hay un lugar que está cortado el pasto. Que es como un playoncito. Que ahí sí podríamos pernoctar. Así que. Y mañana sí podemos ir al río con el motorhome y todo. Así que no podemos dormir acá. Bueno, buen dato. O no. Así que en Panaolma en la plaza no. Muy buen dato. Sí, durante el día. Y al río durante el día. Pero bueno, vamos acá al playón. Que se puede pernoctar ahí. Igual es un pueblito muy chiquito. Es muy seguro. Es re tranquilo. Súper. Así que está todo bien. En esta recorrida por Córdoba que vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo un ranking de pueblos, ciudades y comunas. Amigables o no para nosotros. San Marcos sabemos que no. San Marcos no. Panaolma no. Mañana vemos qué pasa. Buenos días. Bueno, miren. Al final donde dormimos anoche, acá nomás, en la entrada de Panaolma. O sea, a ver, para que se ubiquen. Ahí está la rotonda donde ayer les mostramos. Es el ingreso a Panaolma por esta calle. Y nos sacaron de la plaza. Dijeron que no se podía. Así que vinimos a este playón que está acá en la entrada de Panaolma. Y acá descansamos lo más bien. Vamos a ir a conocer otros ríos porque ayer pasamos a la tarde por acá, como vieron. Y la verdad que está muy lindo. No hay nadie. Hay muy poca gente. Ya lo conocemos. Si ustedes no lo conocen, vengan, porque es un hermoso lugar para conocer. Y que, Dieguito. Buenos días. Está zombi. Buenos días. Yo recién me levanté. Anita se levantó a las 4. No sé, recibí el diario. No sé qué hizo. Yo me acabo de despertar. Estoy buscando señal. Terminé durmiendo acá en la ruta. Respeto las indicaciones, pero a veces me caliento. Como siempre, va. Eh, sí. No sé dónde vamos a ir ahora. Primero vamos a tomar un mate a algún lado. Anita se tomó tres pavas ya. Yo estoy programando mi mañana. Hoy vamos a estar a destiempo. Dentro de un rato, Anita almuerza. Son las 8 y media de la mañana. Pero no sé, yo anoche tuve frío. No sé, me pasó de todo. Por eso, acomodate. Tuve frío, después me dolió la cabeza. Después tenía hambre. Y yo si tengo hambre, no duermo. Tenés que hacer como el móvil de internet. Desconectalo, reinicial y volvelo a conectar. Contrasta 15 y arranca de nuevo. Una vez sola me pasó eso. Así que, dale. Bueno, ahora dentro un ratito voy a almorzar, ¿eh? ¿Qué vamos a comer? No, ni idea. Yo sí quiero empezar a tomar mate. Una cosa muy importante. Porque yo me quedé acá pensando de que no les mostramos el río. Y después van a decir en los comentarios Eh, ¿por qué no fueron? No nos mostraron. Diego quiere ir para otro lado. ¿Por qué él es más movidizo que nadie? Así que... En historias destacadas de Instagram vayan a Córdoba y ahí van a ver Pana Olma de todos los lados. Tiene un puente colgante. Tiene, bueno, en la plaza, en el río, el camping. Pana Olma. Pana Olma. No hay mucho más. Es chiquitito. Es rápido de conocer. Pero tienen que venir. Si no les gustan los lugares turísticos donde hay muchísima gente como Mina Clavero, como Ura Brochero. Pana Olma. Pana Olma. Hola. Pana Olma. Pana Olma. Pana Olma. La palabra clave va a ser... Pana Olma. Pana Olma. Exacto. Así que mil gracias por llegar al final del video. Como siempre les decimos muchas, muchas gracias. Les mandamos un abrazo desde acá. Y bueno, compartan el video si les sirvió. Me gusta, campanita, suscribite y toda la que le cuelga. Como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Mensajes muy hermosos que siempre te mostramos robando donde sea todos nos ayudamos todos nos ayudamos robando donde sea robando donde sea robando donde sea